¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os voy a presentar un pepinaco Mira, 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 mira Las S-Lab Speed 2 Bueno, una zapatilla brutal, tope de gama Ya sabéis de la marca francesa Salomon Os presenta esta zapatilla, ¿no? Con su característico quick lace que se nos esconde en la lengüeta Esta zapatilla, es verdad que ya vale un precio elevado Porque estamos hablando de entre 130 y 150 euros Pero estamos hablando de una zapatilla que pesa solo 260 gramos O sea, no pesa nada Como ya podéis ver, tiene un aspecto súper agresivo Un aspecto muy chulo Hay que decir que estas son, para que no entendáis mucho Son como unas voladoras, ¿vale? Unas voladoras súper ligeras, hay que decirlo Porque pasé para traer, o sea, plena Estas son zapatillas para competir rápido, fuerte Como veis, su taqueado agresivo Ya sabéis que es para un terreno graso O sea, para barro, para hierba mojada Es una zapatilla genial para eso ¿Para qué tipo de corredor? Bueno, yo creo que hasta 80 kilos Puede ser un perfil de corredor bastante bueno Incluso yo podría deciros que la distancia Yo creo que podría ser hasta maratón Si sois un tipo de corredor no muy pesado Pero sobre todo muy bueno técnicamente Si sois buenos técnicamente creo que podréis ir Porque si no, eso empezará a sobrecargar del poco drop que tiene Lo bueno que tiene también es que como aquí veis Es la sujeción que tiene, es espectacular Y como os digo, zapatillón De verdad que me encanta todo Como está recubierta Parece que es una zapatilla que la han recubierto Ya sabéis que siempre los problemas los tenemos en los laterales Y es una zapatilla que da sensación de gran durabilidad Y esto es algo muy importante este tipo de zapatillas Hemos visto calzada a Kilian, a muchos corredores Es verdad que hemos visto más habitualmente corredores En distancias cortas Pero ya os digo que hasta maratón Por ejemplo una garra como C-Gama Es una zapatilla que hemos visto mucho allí Es una zapatilla que si yo volviese a C-Gama En vez de llevar unas Mutant Llevaría una zapatilla como esta Así que una zapatilla muy guapa, espectacular Como digo, el buen agarre que tiene Como podéis ver bien bien los tacos que tiene Veis el grueso de tacos que tiene Y eso es algo que nos viene genial También deciros que este es un tipo de zapatilla Más para competir que para entrenar O sea, para entrenar no lo suelo recomendar Porque como digo A no ser que sea un cordón súper ligero Se podría sobrecargar un poquito las patas Así que o es una zapatilla para entrenos súper rápidos O hay que planteárselo como fuertes una voladora de asfalto Así que carreras muy cortas O entrenos muy cortos O sea, no es una zapatilla para entrenar diariamente Esto es algo muy importante, ¿vale? Deciros también que pues ya sabéis que toda la gama es el app Es carrera, es material de competición Además la suela como aquí veis es contra grip Una suela como decía Hecha para terrenos grasos Pero no quita Que con este tipo de zapatilla podemos correr muy rápido Por eso decía por ejemplo de la hierba mojada Cuando hay por ejemplo piedras mojadas Es una zapatilla que al ser ligera Y el tipo de taqueado que lleva te permite ser rápido No te hace sentirte lento Y esto es algo muy importante ¿Vale? Así que nada Si habéis probado esta zapatilla Comentar abajo qué tal son vuestras sensaciones Si habéis probado versiones anteriores También nos lo podéis decir Y nada Si os ha gustado el vídeo dadle a like Y si tenéis preguntas me las podéis hacer sin ningún tipo de problema Así que nada Desde Suiza os presento Las SLAP Speed 2 Así que un abrazo y hasta luego